Hoy les conté a mis amigos que te vi por ahí Y por cierto te veías muy feliz Al lado de tu nuevo amor Me preguntaron que si acaso volví a sentir Por ti algo dentro de mi Que simulé mis sentimientos mentir Después de un rato me quedé callado Y entre mi me quedé pensando Si tú supieras lo mucho que me duele verte Saber que no puedo tenerte Que perteneces a alguien más Si tú supieras las veces que pedí por ti Para que tú fueras feliz Aunque no fueras junto a mí Pensé que ya lo habías superado Pero no verte de nuevo Junto a él me dolió Y seguimos insistiendo corazón Después de un rato me quedé callado Y entre mi me quedé callado Si tú supieras lo mucho que me duele verte Saber que no puedo tenerte Saber que no puedo tenerte Saber que no puedo tenerte Que perteneces a alguien más Si tú supieras lo mucho que me duele verte Si tú supieras las veces que pedí por ti Para que tú fueras feliz Aunque no fueras junto a mí Pensé que ya lo había superado Pero no verte de nuevo Junto a él me dolió Si tú supieras Si tú supieras Dicen por ahí Que el tiempo cura las heridas Que amamos de él Todos los rejes Que él sin cargas son mentiras Me declaro enemigo de tal tiempo Pues si de mí se ha olvidado Aún no puede sanarme las heridas Que tu adiós me ha dejado Aún sigue sangrando Mi pobre corazón Desde que te marchaste Desde que te marchaste Qué suerte Me cargo yo En esto del amor Maldito tiempo Maldito tiempo ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu pretexto? ¿Por qué razón me sigue Atormentando su recuerdo? Maldito tiempo Maldito tiempo Maldito tiempo Dime que te debo a ti Dime que te debo a ti Dime que te debo a ti ¿Por qué razón aún No te has apiadado de mí? Maldito tiempo Como te detesto Y seguimos insistiendo Corazón Aún sigue sangrando Mi pobre corazón Mi pobre corazón Desde que te marchaste Qué suerte Me cargo yo En esto del amor Maldito tiempo Maldito tiempo Maldito tiempo Maldito tiempo Maldito tiempo Maldito tiempo Dime que te debo a ti 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 Porque razón aún No te has apiadado de mí Maldito tiempo Maldito tiempo Maldito tiempo Como te detesto Como te detesto Maldito tiempo 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 Como te detesto Maldito tiempo Maldito tiempo Maldito tiempo Demasiado tarde es para que vengas a pedir Que te perdones, sabes bien, no lo podré hacer Me confieso que me alegra verte tirada a mis pies Tú que jurabas que nunca caerías tan bajo Tú te burlabas cuando yo me hacía un ridículo Por ti movía mares y montañas, un títere a tu disposición Y sé de todo, pero nunca te bastó Hoy solo odio siendo por ti aquí en mi pecho Sé que es pecado desearte mal, pero Dios me perdonará Ojalá y que te vaya mal Que la vida te cobre mil veces lo que hiciste conmigo Que te encierren y tiren la llave en la celda del olvido Que aunque llores y pidas piedad les importe un comino Ojalá y que te vaya mal Que no encuentres amor ni la pasas con tu último suspiro Que te esperen lleno de fracasos un largo camino Que nunca dejes de pagar lo que tú me hiciste a mí Ojalá y que te vaya mal Hoy solo odio siendo por ti aquí en mi pecho Sé que es pecado desearte mal, pero Dios me perdonará Ojalá y que te vaya mal Que la vida te cobre mil veces lo que hiciste conmigo Que te encierren y tiren la llave en la celda del olvido Que aunque llores y pidas piedad les importe un comino Ojalá y que te vaya mal Que no encuentres amor ni la pasas con tu último suspiro Que te esperen lleno de fracasos un largo camino Que nunca dejes de pagar lo que tú me hiciste a mí Ojalá y que te vaya mal Después de tantos años de buscar El amor perfecto y fracasar Entraste tú a mi vida Sin pedir permiso Fueron bastantes años de perdición Pero valió la pena Porque por fin ha llegado Lo que tanto anhelado Y eres tú Lo que por tanto tiempo esperé Inigualable a las demás Con quien yo fracasé Pero esta vez cupido lo falló He flechado directo al corazón Un ser perfecto como tú No hay dos No existe ni siquiera la imaginación Te has convertido en mi razón para vivir Como quisiera regresar el tiempo Para encontrarte antes Y así tenerte a mi lado mucho más Y eres tú Lo que anhelé Todo tuyo es mi corazón Porque tú eres mi una en un millón Y eres tú Lo que por tanto tiempo esperé Inigualable a las demás Con quien yo fracasé Pero esta vez cupido lo falló He flechado directo al corazón Un ser perfecto como tú No hay dos No existe ni siquiera la imaginación Te has convertido en mi razón para vivir Como quisiera regresar el tiempo Para encontrarte antes Y así tenerte a mi lado mucho más Y eres tú Lo que anhelé Todo tuyo es mi corazón Porque tú eres mi una en un millón Y así tenerte a mi lado mucho más 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 No trates de negar que sientes algo por mí Dejémonos de juegos, dejemos de fingir Sé que te pones nerviosa cuando estás junto a mí Se te acelera el corazón si alguien te habla de mí De mi parte te confieso que yo muero de ganas De tenerte entre mis brazos hasta la madrugada Entregarnos al calor que los dos fuertes sentimos De amarnos locamente hasta perder los sentidos No tengas miedo, hay que vivir el momento El fracasar solo es 50% La más la mitad es que lo nuestro funcione Vivir felices son las partes del riesgo Hay que entregarnos al amor Hay que quedarnos con ganas Y vivir la pasión que hace tiempo nos llama No vivir con el miedo de arruinar la amistad Si uno nunca lo intenta Uno nunca sabrá Déjate amar No tengas miedo, hay que vivir el momento El fracasar solo es 50% La otra mitad es que lo nuestro funcione Vivir felices son las partes del riesgo Hay que entregarnos al amor No hay que quedarnos al amor No hay que quedarnos con ganas Si uno nunca lo intenta Uno nunca sabrá Déjate amar No hay que quedarnos con ganas ¡Oh! ¡Oh! Es un neguero de tus ojitos Me hipnotiza Al verte a ti A tu mirada soy un títere Lo que me pidas Hago por ti El brillo de tus labios rojos Te hacen verte solo a ti Mis ojos no ven nadie más Nada me importa más Solo me importas tú Ya no te hagas del rogar No seas así Mira como tú me traes Ven dime que sí Arrastrándola, cobijando Por tu amor Ándale baja la guardia Corazón La dueña de mis quincenas Quiero que seas Seré tu esclavo Tu títere Lo que quieras Háblale a tu corazón Dame tu amor Todo tu amor Mis ojos no ven nadie más Nada me importa más Solo me importas tú Ya no te hagas del rogar No seas así No seas así Mira como tú me traes Ven dime que sí Arrastrándola, cobijando Por tu amor Ándale baja la guardia Corazón La dueña de mis quincenas Quiero que seas Seré tu esclavo Tu títere O lo que quieras Ablanda ya tu corazón Dame tu amor Todo tu amor Mis ojos no ven nadie más Nada me importa más Solo me importas tú Mis ojos no ven nadie más Nada me importa más Solo me importas tú Anoche me fui al baile Disfrutar de parra Con mis amigos Tocaba la insistencia Y para mi sorpresa Estabas con tu amigo El que tú me dijiste No te preocupes No pienses mal de él No conozco de niños Somos solo amigos Nada que ver Él te tiene abrazada Muy apapachada Entre sus brazos Y al verme llegar Me quisiste explicar Pero lo hice pedazos Un capricho de amor Tú me quisiste hacer Para pedirte perdón Pero se te olvidó La tumba eres tú Y yo no tuve error Pero se te olvidó La tumba eres tú Y yo no tuve error Caprichito, caprichito de amor Tú me quisiste hacer Caprichito, caprichito de amor Y te salió al revés Caprichito, caprichito de amor Tú me quisiste hacer Caprichito, caprichito de amor Y te salió al revés Y puro, rico y sabor Pero con insistencia No tenía Anoche me fui a bailar Disfrutar de parra Con mis amigos Tocaba la insistencia Y para mi sorpresa Estabas con tu amigo El que tú me dijiste No te preocupes No pienses mal de él Lo conozco de niño Somos solo amigos Nada que ver El que tenía abrazada Muy apapachada Entre sus brazos Y antes de llegar Me quisiste explicar Pero lo hice en pedazos Caprichito de amor Tú me quisiste hacer Para pedirte perdón Pero se te olvidó La tumba eres tú Y yo no tuve error Pero se te olvidó La tumba eres tú Y yo no tuve error Caprichito, caprichito de amor Tú me quisiste hacer Caprichito, caprichito de amor Y te salió al revés Caprichito, caprichito de amor Tú me quisiste hacer Caprichito, caprichito de amor Y te salió al revés Caprichito, caprichito de amor Caprichito, caprichito de amor Tú me quisiste hacer Caprichito, caprichito de amor Y te salió al revés Caprichito, caprichito de amor Caprichito, caprichito de amor Caprichito, caprichito de amor Y te salió al revés Caprichito, caprichito de amor Antes de ti Todo iba bien No podía quejarme No podía quejarme De la vida que vivía Nada faltaba Todo tenía No necesitaba Nada más eso creía Llegó la noticia De que venías en camino Nuevas emociones Nuevas emociones Contrabullan a mi destino Sentimientos encontrados Sobre todo contento Si antes todo estaba bien Ahora todo sería perfecto Pasaban los meses Y más crecía mi amor por ti Solo tú pudiste Solo tú pudiste Sacar mejor versión de mí Yo te prometo Que siempre estaré para ti Guiarte en la vida Como lo hicieron para mí Te amo tanto Mi dulce niña Mi dulce niña Llegaste a la vida Llegaste a la vida Te abracé Con un par de lágrimas Te di la bienvenida Todos contentos Por tu llegada Nunca imaginé Que tú me hacías tanta falta Mi dulce niña Eres tú mi perfección Y gracias a Dios Que me ascendió a esta posición De ser tu padre Ser tu amigo y protector Ser tu maestro Para mí será un olor Te amo tanto Mi dulce niña Te amo tanto Mi dulce niña Te amo tanto Mi dulce niña Si A mí se me olvidó Ser detallista Se me olvidó Complementarte Cuando contigo Salía Si A mí se me olvidó Ser detallista Se me olvidó Complementarte Cuando contigo Salía Si Se me olvidó Tomarte De la mano Y presumirte Ante el mundo Dejar en claro Que eras mía A mí Se te olvidó Darme besitos Sin que yo Te los pidiera Acéptalo Ya no es lo mismo No Nos apuntemos Uno al otro Los dos Tenemos La culpa Que el amor Se ha vuelto Se ha vuelto Escaso Vamos hablando Claro Como adultos Civilizados Busquemos La mejor opción Para dejar De lastimarnos Nos detenemos Claro Que del amor Solo queda el cariño Pasado en todos Los años Que compartimos Vida Juntos Pero nuestra única Opción Es decir Adiós Que nos vaya bien Lo que un día fue Hoy se ha terminado A ti Se te olvidó Darme besitos Sin que yo Te los pidiera Acéptalo Acéptalo Ya no es lo mismo No Nos apuntemos Uno al otro Los dos Tenemos La culpa Que el amor Se ha vuelto Escaso Vamos hablando Claro Como adultos Civilizados Busquemos La mejor opción Para dejar De lastimarnos Nos detenemos Claro Que del amor Solo queda el cariño Pasado en todos Los años Que compartimos Vida Juntos Pero nuestra única Opción Es decir Adiós Que nos vaya bien Lo que un día fue Hoy se ha terminado Ayer Que te vi Al lado De Comprendí Que te perdí Tal vez no supe Valorarte Tal vez no supe Expresarme Pero ya ¿Qué hago Si es así? Pero dime Cómo le hago Si aún te amo Fuertes sentimientos Traigo aquí Muy dentro Todo fue mi culpa Y yo lo comprendo Un tonto Al perderte Y en verdad Lo siento Debo comprender Que tú ya eres feliz Debo olvidarte Debo resignarme Debo comprender Que nada Puedo hacer Que no saber Amarte Fue mi error Más grande Ojalá Que un día Tú puedas Perdonarme Eso es lo que Te pido Para vivir Tranquilo Tal vez no supe Valorarte Tal vez no supe Expresarme Pero ya ¿Qué hago Si es así? Amor Lamento mucho No saber valorarte Me da gusto Ver que tienes Lo mejor del mundo Algo que yo Que yo nunca supe dar Pero dime Cómo le hago Si aún te amo Fuertes sentimientos Traigo aquí Muy dentro Todo fue mi culpa Y yo lo comprendo Un tonto Al perderte Y en verdad Lo siento Debo comprender Que tú ya eres feliz Debo olvidarte Debo resignarme Debo Debo comprender Que nada Puedo hacer Que no saber Amarte Fue mi error Más grande Ojalá 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 Y un día Tú puedas Perdonarme Eso es lo que Te pido Pa' Vivir Tranquilo Tal vez no Tal vez no supe Valorarte Tal vez no supe Expresarme Pero ya que hago Si es así Tal vez no supe Valorarte Tal vez no supe Expresarme Pero ya que hago Si es así El reloj marca las horas El calendario marica los años La soledad Marca la tristeza Que se aferró a mi rostro Cuando te perdí Pasan y pasan los años Y no te puedo olvidar Te lloro tal como un niño Arrastra en el suelo Mi orgullo y mi vida No puedo amar A nadie más Lo intento y eso Lo se me da Mi corazón Te lo llevaste Junto con las ganas De querer vivir Vuelve conmigo Devuélveme ganas De vivir Que desde que tú te fuiste Soy un loco perdido Sin ganas de existir Vuelve conmigo Vuelve conmigo Intentemos de nuevo ser feliz Yo no me veo con nadie más Si no es contigo Ya no quiero vivir Vuelve por favor Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida no tiene sentido Vuelve por favor Te quiero a tu lado Sea mi destino No puedo amar A nadie más Lo intento y eso No se me da Mi corazón Mi corazón Te lo llevaste Junto con las ganas De querer vivir Vuelve conmigo Vuelve conmigo Devuélveme ganas De vivir Que desde que tú te fuiste Soy un loco perdido Sin ganas de existir Vuelve conmigo Intentemos de nuevo ser feliz Yo no me veo conmigo Yo no me veo con nadie más Si no es contigo Ya no quiero vivir Vuelve por favor Sin ti mi vida no tiene sentido Vuelve por favor Que quiero a tu lado Sea mi destino Vuelve por favor 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 Gracias.